Este viernes 3 de junio, a partir de las 12 de mediodía, se llevarán a cabo una serie de actividades en las instalaciones del Acueducto Rural de General Viejo en Pérez Celedón. La intención es conmemorar el 25 aniversario de la asada. Además, se espera aprovechar para celebrar el Día del Ambiente, que será el próximo 5 de este mes, por lo que en conjunto con la Oficina de Promoción y Gestión Ambiental de la Municipalidad, llevarán a cabo una campaña de reciclaje. Asimismo, se realizará la premiación del concurso que se hizo entre las secciones del Colegio Técnico Profesional de ese sector y los estudiantes de las escuelas que están dentro del territorio que abastece la asada. También en el caso del colegio, se hizo una campaña de recolección de tapas plásticas, por lo que se premiará el primer y segundo lugar. Igualmente, a los alumnos que participaron en el concurso de dibujo o escultura, y se exhibirán las obras correspondientes.